Y vamos entrando al post de pía. Samuel, ¿qué es el post de pía? Esporádicamente, con la mira, pero ya no tiene necesidad de llegar, de una manera de ponerse en el fondo, de una manera de entrar antes, porque un pez va a bajar, ¿sabes? Es una facilidad con la baja cantidad de tráfico que llega ahora. Entonces, sorprendentemente, a pesar de que el post de pía que se encuentra en la parte de pía, es que no se meten en nuestra casa, pero también hay agua fresca, hay agua, igual de quebrada, pero hay agua que está bebida. Ok, en nuestra pía aquí, nos va a 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el post de pía que no va a construir, me importa sólo el tiempo para construir, es una data de más o menos, que por cierto, sería mejor. Vale, cuando me encontramos los directores de la compañía觀眾 de la compañía, qui tiene que verificar esa planta entonces, así que nos ab halen a ertes 400, En el año 2015, ¿no? ¿Por qué no hay agua aquí? Bueno, yo quiero que es una manera de seguridad, que no hay agua, pero supongo que hay muchas de las filtros de tierra que no hay, no quiero que yo quiero más bien, si puedes mirar la lima o la bana, Si El porto de agua se puede que el de la red sea segura o se está cayendo Entonces, vamos a ver que tu estructura bajada Ahora voy a poner para orden de agua cero Ok, y me han dicho que nuestro construcción está trajada de el santo de la mano Antes dijo que piedra en la mano Para la construcción, voy a mirar una prueba de una buena Aquí en la parte de abajo se llama Backstay Angel Por ejemplo, en la parte de abajo se pierda un cuchillo Se pierda un cuchillo, se pierda un cuchillo, se pierda un cuchillo Se pierda un cuchillo, se pierda un cuchillo Aquí hay, voy a poner un trabajo de cemento Un poco más nuevo Para poder usar el arco, para mantenerlo, etc. Voy a poner las circunstancias Pero si se pierda un cuchillo, por lo que se pierda un cuchillo Se pierda un cuchillo Por lo que solo pierda un cuchillo O por lo que se pierda un cuchillo De una manera romántica Un cuchillo grande En cualquier lugar O por lo que vengo por la familia Wow! Creo que te vas porque me gusta bailita canando ron do ti guapo solamente a ti a recopar como un frau que me está partina di mondina minúsia general terminando copi a esta banca cosa di palo de cimaru que tenemos a ser o vota para fruta de cimaru y esto es muy bueno para nosotros es Karawara que es una fruta más allá del mundo y esto es muy bueno y esto es así que es más fácil porque ahora nuestra vida es una explicación breve de lo que amo y esto es muy bueno